¿Qué es la secuencia de la dictadura? Las expresiones que en el campo de las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales de alguna manera daban los elementos de fundamentación de estos modelos económicos neoliberales, pero todos ellos imponen lo que se llama el individualismo metodológico, es decir, sociedades compuestas por individuos donde se desarticula o se descalifica el protagonismo de los sujetos colectivos y esto que se llamaban los grandes relatos, es decir, estas aspiraciones de transformación cualitativa protagonizadas por las masas populares. Se encuentra en Latinoamérica Latina donde emergen sujetos sociales que no solamente están cuestionando el tema de las políticas neoliberales, sino la concepción de la cultura occidental dominante. Una cultura profundamente racista a lo largo de su historia que tuvo una serie de manifestaciones donde Hitler, una cultura en la cual Hitler no nació de un repollo, porque muchos de los fundamentos de Hitler los encontramos en la cultura occidental dominante de manera más grosera o más sutil, pero en gran parte incluso del pensamiento intelectual. Todo esto afectó a la intelectualidad de América Latina y de alguna manera al encontrarse en este nuevo panorama, el salto tiene que ser muy grande, sí, apoyan a Evo Morales y están deslumbrados con estos nuevos movimientos, pero te das cuenta cómo pueden explicar un fenómenos desde la posmodernidad de los individuos virtuosos que establecen contratos de todo este individualismo metodológico. Entonces quedaron colgados del pincel y al quedar colgados del pincel son fácilmente manipulables por estas supuestas contradicciones principales. Gracias. 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 Gracias.